Quiero saber, Ryan, lo primero de todo, si eras devoto de esta película y cuáles han sido los principales retos interpretativos y a nivel físico también. Sí que era fan del original, como la mayor parte del público, ¿no? Porque he tenido una gran influencia sobre la cultura en la que me he criado y un impacto sobre mi persona como cinéfilo. Y como que me daba una prisma por la que ver cuál podría ser nuestro futuro y hizo que me preguntara, bueno, ¿qué es para mí el ser humano, no? ¿Qué nos hace humanos? Y es algo que se ha quedado conmigo, que ha perdurado, que no he sido capaz de olvidar. No es una película que puedas olvidar fácilmente. Creo que por eso es la película de culto que es. Y bueno, luego el hecho de leer un guión que ha sido igual de complejo, original y a la vez totalmente acorde, ¿no? Ha sido una ampliación natural. Ha sido una emocionante oportunidad. Ridley Scott dijo que pensó en Blade Runner en la primera parte como una película, pero dijo que siempre había cosas que se podían contar. ¿Qué ha sentido en esta película y sobre todo, cuáles han sido, si hay diferencias sustanciales entre Ridley Scott y Villeneuve? Creo que el acento, dice Ryan, es muy difícil contrastar, comparar directores, porque cada uno tiene su sensibilidad o sus características, pero ambos están entregados a lo que es ser un narrador, contar una historia. Las diferencias no importan. A los dos les interesa una expresión visual de las ideas, de las relaciones que viven los personajes, y traducen las ideas en imágenes emocionantes, que te mueven más allá de las palabras. Y a los dos les interesa tanto la realidad de la vida, como los aspectos metafísicos de lo que es la existencia humana. Y creo que los dos son personas que crean puzles, ¿no? Que hacen rompecabezas, formas muy complejas e innovadoras, que crean un contexto para un actor, ¿no? Que hacen que te desafíe por la precisión de la exigencia de sus ideas, y además te centran en lo que es el contenido emocional. Bueno, Brave Runner presenta una sociedad que está a punto de entrar en el caos absoluto, entonces yo quiero saber si me podéis decir qué peligroso o qué paralelismo se puede encontrar hoy en día, teniendo en cuenta la tensión internacional que hay. Preguntábamos por una parte tanto predictiva como un reflejo de la realidad. Y si prestamos atención, veremos que hay una cantidad, un nivel de descontento, de frustración, ¿no? De personas que también se ven personas que quieren controlar la sensación, la percepción de la realidad. También fuerzas que intentan desunirnos, ¿no? Y que nos volvamos en distintos bandos unos contra los otros por intereses económicos o por poder. Y además, muchas veces, gracias al arte y las experiencias emocionales que vivimos en común, sí somos capaces de ser conscientes de estas realidades, porque todos al final estamos en la misma situación. Y no podemos dejar que otras personas, que culturas o intereses económicos nos lleven a la división. Solo una última cosa que hay de cierto en ese puñetazo desafortunado que hubo durante el rodaje. ¿Qué hay de cierto? Sí, en ese puñetazo desafortunado. So strong or square hit the target. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No sé a lo que te refieres. I hit him one time. We buried the hatchet. I threw, 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 you keep telling the story about, I didn't bring it up. I'm trying out there and I'm trying to put it to bed too. I threw 100 punches, I only hit him once. Vale, lo intenté 100 veces y solo, solo hice contacto una vez. O sea, y no ha sido culpa mía. Eso es que quede claro, quede constancia. Así que ya está. Thank you. Thank you. Lo primero, cuéntanos quién es Joy. Joy va a ser una gran sorpresa en la película. Es un personaje bastante complejo y que tiene una evolución muy bonita que se le ve aprendiendo y transformándose a lo largo de la película. Es muy importante en la vida de Kay, como ya se puede ver, su amante y su mejor amiga, la única persona en la que puede confiar y contarle lo que está pasando. Y ella es un poco, está ahí como quizás para señalar algunos detalles que él está pasando por alto o que no quiere ver. Y es eso, lo empuja a que encuentre esas respuestas que él necesita saber. Y es una mujer muy fuerte y muy emocional y muy inteligente. ¿Qué dirías de tu compañera de rodaje, Ryan Gosling, no ha sido el trabajo? ¿Qué dirías tú? Ryan es increíble. Ha sido maravilloso trabajar con él. Es un actor, obviamente, talentosísimo y, por supuesto, con mucha experiencia del que aprendes nada más de mirarlo. Es una persona de la que sobre todo me asombró a nivel humano sus valores. Es un actor súper profesional, muy buen compañero, que carga no solo el peso de la película, sino el peso de ser la persona y la figura en un rodaje al que todo el mundo sigue. Y sabe que tiene que crear esa energía y ese ambiente agradable. En una película, sobre todo, tan larga, que requiere de tanto emocionalmente, tan desgastante, de tanta disciplina, de tanto esfuerzo. Y él hace que sea una experiencia realmente preciosa. ¿Qué va a suponer esta película en tu carrera? No sé, no lo sé. Yo no estoy pensando mucho en eso porque realmente no lo sé lo que va a suponer. Yo creo que sí sé lo que me dio, que sí sé lo que significó esa experiencia para mí, todo lo que aprendí, la gente con la que tuve la oportunidad de trabajar, todo lo que aprendí de Denise como director, como actriz, cosas técnicas realmente en el rodaje que yo nunca había experimentado, nunca había hecho una película primero de ciencia ficción y de una escala tan grande como esta. O sea, que con eso es lo que me quedo. Lo que venga después ya se verá, no sé. Pero bueno, me imagino que... Ay, no sé. ¿Cuáles son tus criterios o digamos esas prioridades que tú tienes a la hora de escoger proyectos que te interesa ahora en este momento? Los... director. El director yo pienso que es lo fundamental ahora mismo para mí. Trabajar con artistas especiales, inteligentes, que sepan lo que están haciendo, que tengan una visión fuerte para el material con el que están trabajando. Y por supuesto el guión tiene que ser también interesante, una historia que quiera contar. Acabas de rodar, ¿verdad? ¿Has terminado? No sé qué proyectos tienes próximamente. Ahora mismo nada, la verdad es que es difícil hacer algo cuando estás en un tour de prensa, ¿no? Pero sí, acabo de terminar hace dos, tres semanas o así de rodar. O sea que ahora nada, está bien esperar un tiempo. Hay un tema del que se habla a menudo y es el tema de las mujeres en el cine, ¿no? Y el trato que reciben por parte de la industria. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia y si pedirías que hubiera, digamos, condiciones más favorables para las actrices y crees que... ¿cuáles son los obstáculos o si tú misma los has experimentado? Los experimento todos los días. Yo pienso que es una batalla constante, obviamente, ¿no? Es una conversación que está pasando. Pienso, primero que todo, no existen personajes, para empezar, no se escriben. Y los que hay están estereotipados y están dentro de escritos, obviamente, viniendo de una mentalidad bastante cerrada y a veces ignorante. Con lo cual tenemos que trabajar en eso, en crear material para mujeres diversas, de distintas edades, razas, países, acentos, etc. Y eso es una cosa que yo siento todos los días y más en Hollywood, te lo digo, o sea, 100%. Y ya a partir de ahí, por supuesto, se tiene que hablar entonces de las condiciones, de los salarios, del pago, de todo lo demás. Es como una gran escalera que todavía queda por subir.